Comenzó la dinámica Fabril con el calentamiento de los turbos generadores para en aproximadamente una hora el Central 14 de Julio pueda generar el fluido eléctrico. También en otras áreas claves se chequea el funcionamiento de este andamiaje con el propósito de mantener la estabilidad y eficacia que distingue al Colosso Rodense. Hemos trabajado para eso y se probaron el 6% de los equipos. El día 13 lo que vamos a moler caña para probar bien el Tande. En estos momentos estamos generando, ustedes me agudan de corriente portando por la red nacional. En el Central se probaron los dos turbos generadores que es la prueba más esencial que se le hace al Central y todo se probó al 100%, no hay dificultad en ningún equipo en el Central. Hoy el Central está prácticamente listo para moler. El ejercicio integral de zafra que inició en esta jornada alista la maquinaria para el arranque de la molienda el próximo 25 de noviembre. Ya podemos echarle caña al Central, el Central está listo. La fuerza de trabajo está al 100, no hay problema con la fuerza de trabajo. El director me ayudó para que yo entrara, empecé en una zafra y ya me dejaron en la reparación, volví a hacer zafra y estoy reparando de nuevo y ya estoy para la zafra de nuevo también ya. En la zafra 193 que ininterrumpidamente asume el Central 14 de Julio de Cienfuegos, el primero que inicie la molienda en el país a finales de noviembre. Mayelin del Sol, Notic Sur.